¿Van a intentar arruinar la fiesta? No, no, no. No, no, para nada. Y eso no pasa por la mente de ninguno de nosotros. Aparte, no nos vamos a comparar con Argentina. Se supone que Argentina debe ganar partido. Son los campeones del mundo, tienen al mejor de la historia y creo que también cuando ves jugador por jugador, línea por línea, tienes jugadores que son considerados también mejores en sus puestos en el mundo. Y entonces yo creo que no tenemos nosotros por dónde decir o emular algo de eso.